Han pasado más de 40 años y el barrio 26 de enero, ubicado en la cooperativa Villa Florida, sigue padeciendo por sus calles en mal estado. Están cansados de limpiar el polvo que llega hasta el interior de sus hogares. Esto usted ve cómo está. Esto es de invierno y verano, la de bache, sí. Todos tenemos derechos, sí o no, todos estamos pagando impuestos, entonces tenemos derecho también a recibir, así como damos, también a recibir robos. La misma historia la cuenta la vecina Carmen, que mientras nos relataba la historia del barrio, nos invitó a tomar par refrescos. Ella nos cuenta más detalles. Ella siempre nos quitaron un buen tiempo, nos quitaron el agua, después volvieron a poner el agua sin macotejar, y así eso no es ya primera vez, ya es toda la vida. Así como doña Carmita, son varios los vecinos que les toca igual comprar tanqueros para poder abastecer a sus familias con el servicio vital. Esta semana no nos ha dado agua, y hemos botado como dos, tres tanqueros de agua. ¿Cuánto más o menos gastan? Cada tanquero, 30 dólares. Además, se acercan las fiestas del barrio, y los seguirán festejando al ritmo y al son del polvo y el lodo. Desde la comunidad, en la cooperativa Villa Florida Neibriones, El Informativo.